Te miro en silencio y no dejo de soñar Los días pasaron pero todo sigue igual Espero el momento y sé que pronto va a llegar Para al fin decirte lo que siento en realidad Te veo y no sé qué hacer y pierdo la razón Debe ser el dulce aroma de tu piel Ya no voy a poder sacarte de mi vida Y empiezo a comprender que no hay una salida Sé que para querer no existe una razón Porque ya encontré a quien dar mi amor Lo que hoy tengo dentro es tan difícil de llevar Porque hay ciertas cosas que no se pueden guardar Espero que nuestra historia no tenga final Porque todo en esta vida me podría lastimar de nuevo Ya no voy a poder sacarte de mi vida Y empiezo a comprender que no hay una salida Sé que para querer no existe una razón Porque ya encontré a quien dar mi amor Nunca voy a dejar de hacerte compañía Me dejaré llevar por esta melodía Te voy a regalar todo mi corazón Porque ya encontré a quien dar mi amor Te veo y no sé qué hacer Y pierdo la razón Debe ser el dulce aroma de tu piel Ya no voy a poder sacarte de mi vida Y empiezo a comprender que no hay una salida Sé que para querer no existe una razón Porque ya encontré a quien dar mi amor Nunca voy a dejar de hacerte compañía Me dejaré llevar por esta melodía Te voy a regalar todo mi corazón Porque ya encontré a quien dar mi amor Te voy agradeceresi Llega O, oh, 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 oh No idea Y po obstáculos Que MinsFS Que ese es lo que pasa Y eso se sabe